Encerrada aquí todo el día, no conseguirás llevar a cabo la misión. La próxima vez te agradecería que llamases a la puerta antes de entrar. Se supone que los jefes no llaman a la puerta, ¿no? Se supone que aquí la jefa soy yo, si no quieres quedarte sin tapadera. ¡Tú, chef! ¿Sabías que se han filtrado los medios en el borrador de la Constitución? En los cuarteles deben estar que trinan. ¿Por qué? Porque hay un artículo donde se contempla que el poder militar quedará supeditado al poder civil. Conozco a la vieja guardia y seguro que estarán echando espumarajos por la boca. Eso quiere decir que es un momento esférico para tirarles de la lengua. ¿Sabes lo que es un momento esférico? A ver, ilústrame. Es aquel que lo mires por donde lo mires, es el momento perfecto. ¿Vendrá hoy Sadia Pascal? ¿Y yo qué sé? ¿Te crees que soy su secretario? Evidentemente no. Pero estoy seguro que le encantaría que te sentaras en sus rodillas. ¿Vas a seguir diciendo impertinencias o quieres algo más? Sí. Quiero que veas a Sadia Pascal. Muy bien. ¿Y cómo lo hago? ¿Le llevo un whisky a su casa? Mira, casi lo aciertas. ¿Qué haces? Esta idea tiene muy mala pinta. Tendrá que verlo a un médico. ¿Conoces a alguno que pase consulta cerca de aquí?